Bueno, todos nosotros que formamos parte de un mismo equipo, el equipo del Frente Cambiemos, que está rumbo al 9 de agosto, en donde va a haber una competencia en la candidatura presidencial. En el caso mío, yo representando a la Unión Cívica Radical, Mauricio Macri al Pro y la doctora Elisa Carrió a la coalición cívica. Y esta lista, que es la lista oficial, es la lista del acuerdo, es la lista del Frente Cambiemos. A nosotros, y a mí en particular, nos honra hacer campaña en Mendoza, porque venimos de un resultado electoral en la elección provincial, con la fórmula de Alfredo Cornejo y Laura Montero, que también nos acompañaron esta mañana en parte del recorrido, y por distintas razones y por distintas obligaciones, ellos no han podido llegar hasta acá. Pero nos honra hacer campaña en Mendoza, porque el símbolo, el signo, el mensaje que nosotros estamos llevando a todo el país, es precisamente el que le dio la victoria a la fórmula de Alfredo Cornejo y Laura Montero en Mendoza. El Frente, aquí se llamaba Cambie a Mendoza, a nivel nacional es Cambiemos. Hoy, más que nunca, después de 12 años del mismo modelo a nivel nacional, del mismo gobierno, de las mismas políticas, entendemos que es muy necesario incorporar la idea de la alternancia, del equilibrio y del cambio. Este gobierno, a nuestro juicio, dio todo lo que podía dar, lo bueno y lo malo. Este gobierno ha tenido momentos buenos y políticas buenas, y también ha tenido en los últimos años políticas que han hecho retroceder precisamente esos logros. Macri lo acerca a lo que el radicalismo ha pensado en todo este tiempo, y yo veo que hay una coincidencia respecto a todas estas herramientas que hoy están en manos del Estado, pero ojo, que cuando Macri los otros días dijo, respecto a Aerolíneas Argentinas, dijo que él creía que debía seguir en manos del Estado, igual que lo pensamos nosotros, y el IPF dijo mantenerla en la órbita del Estado, cosa que nosotros hemos compartido, e insisto, estamos coincidiendo en muchas políticas públicas, nos alegra estar coincidiendo porque eso refuerza la identidad de nuestro frente. Sioli y Zanini no es ningún cambio, es más de lo mismo, es continuidad, pero además, no lo digo yo, lo dijo Kicillof. Hace 15 días Kicillof fue a un almuerzo en la Cámara Argentina de Comercio, y le dijo a todo el mundo, miren, si gana Sioli, seguimos nosotros con las mismas políticas económicas. Bueno, me parece como muestra de sinceramiento, parece bárbaro. Necesitamos poner en valor las economías regionales, mejorando la competitividad desde el punto de vista de los fletes, de la infraestructura, los costos de combustible. Poner en valor todas estas cosas para que podamos recuperar la eficiencia y la productividad y la rentabilidad. Desde el punto de vista de las economías regionales, yo quiero trabajar fuertemente para que volvamos a que Mendoza tenga el lugar que le corresponde y que se merece por la eficiencia que ha tenido siempre. Y, por supuesto, cuento con Gabriel para que trabaje conmigo en lo que es este tratado de libre comercio, que no tenemos. O sea, Chile tiene 120 tratados de libre comercio y Argentina tiene un consumo en el Mercosur y somos la moneda de cambio en la economía regional. Ustedes saben que, bueno, yo soy candidato parlamentario del Parlamento del Mercosur, bueno, que está en formación, que está en transición, pero al ser nosotros gobierno en Mendoza, uno de los objetivos que tiene el pueblo de Cornejo y Laura Montero es precisamente cambiar la forma que Mendoza se inserta en el mundo. Si ustedes se ponen a pensar, les diría dos cosas. La primera, Mendoza no tiene estrategia de inserción internacional. Y Mendoza, que es una provincia claramente orientada hacia afuera, y que además cada producto que exportás es un empleo que creas, Mendoza se ha de alguna manera retirado de ese tipo de estrategias. Nosotros, en ese sentido, ¿qué les podría decir? Primero que tenemos una estrategia que va a vincular promoción de exportaciones, atracción de inversiones, cooperación internacional dentro de un área en la que vamos a trabajar. Para decir que mi rol, al ser electo, y sería lo ideal, que nosotros fuéramos electos, y en mi caso también, porque tenemos un gobierno nuevo que es de nuestro propio color, cambia Mendoza, cambiamos Mendoza, y además de eso, entonces, primero, para ganar eso. Y segundo, también lo que hay que hacer es que Mendoza, o las economías regionales, dejen de ser, perdón, el hijo bobo de la integración. Porque acá, ¿qué pasa? La integración la lideran los poderosos, la lideran los centros económicos, y los interiores de los países, o los países chicos, se quedan afuera. Entonces, no te enojes si después te dejan afuera. Vos tenés una política proactiva y fuerte para no quedarte afuera. Entonces, un poco la intención nuestra, ¿cuál es? Nosotros no vamos a anticipar, no vamos a esperar que la pere y la manzana se queden afuera por una barrera parancelera que te pusieron. Trabajamos todos los días para eso, hay que trabajar con Brasil, hay que trabajar con Uruguay, con Paraguay, con Venezuela y Oriol, pero además, también, hay que ser inteligente en el estratégico. Primero, en Sudamérica hay un segundo bloque que se está formando, que tiene que ver con los países, que tienen que ver con los países del Pacífico, con los países del Pacífico, que son países muy importantes. El Mercosur no puede ser un bloque de integración de los que gobiernan de una determinada manera. Cada país es soberano y elige los gobiernos.